En alguna ocasión le preguntaron a Miguel Ángel cómo se sabía que una escultura ya estaba terminada. Y entonces él dijo, es relativamente fácil, porque si tomamos una escultura que aparentemente está terminada, la subimos a una loma y la echamos hacia abajo, todo lo que se va quitando en el camino, eso es lo que le sobra, o lo que le sobraba. Pues claro que me preocupa el destino que puedan tener las esculturas. A mí me parece que el factor más importante en el aspecto urbano es lo social, y el respeto hacia los habitantes cuando se trata de renovación, en el respeto a la idiosincrasia y las tradiciones y la historia de sus habitantes. ¡Gracias!